Hola, ¿qué tal? Mis amigos, vamos con deportes, con noticias de la Vuelta Internacional Juvenil que retorna en este 2023. Por segundo año consecutivo tendrá sede las carreteras de Pérez Celedón. La primera etapa saldrá desde la Municipalidad de Pérez Celedón. Del 6 al 9 de julio será esta competencia que tendrá premios de montaña, que tendrá metas volantes y que tendrá a más de 100 pedalistas, tanto costarricenses como extranjeros. Cuatro etapas ya confirmadas, las escuchamos con Maynor Chinchilla del PZ Cycling Team que nos confirma las cuatro etapas de qué punto, a qué punto se van a desarrollar en esta Vuelta Internacional Juvenil que se correrá en julio aquí en Pérez Celedón. Salimos de acá, al frente de la Municipalidad, retorno en Santa Marta, meta volante en entrada de volcán, para allá y para acá, luego con cierre en Peñas Blancas. Esa es la primera etapa, 96 kilómetros. La segunda etapa es una contrarreloj individual para los juveniles, partiría de Plaza Olimet, allá en Hawái, Plaza de Salud Olimet, y Sierra en Miraflores, Escuela Miraflores. Los prejuveniles saldrían del Ingenio, Copeagri, igual a Miraflores, y las ramas femeninas, tanto en prejuvenil como en juvenil, en esa contrarreloj individual, parten para 10 kilómetros de Peñas Blancas a Miraflores. Un cambio ahí con la juvenil, que se alarga un poquito, y queda una juvenil de 21 kilómetros, 800 metros, que es más adecuado, digamos, la distancia. La tercera etapa saldría también de la Municipalidad de Pérez Celedón, y estaría retornando, igual en Santa Marta, y luego hacemos derecha para cerrar frente a Super Fátima, en Fátima de San Pedro. Y la última etapa estaría saliendo de Plaza de Salud Olimet, en Hawái, y Sierra en La Georgina. Sobre los equipos extranjeros, también ya se comenzaron a girar las invitaciones, vendría México, estaría Guatemala, también entre los invitados a esta Vuelta Internacional Juvenil. Ya estamos girando invitaciones a México, que estuvo el año pasado, a Guatemala, con Ochoa, que es de la Federación, a Panamá y Honduras, de momento. Una forma de reactivar el deporte y también una reactivación a la economía. Los organizadores de esta Vuelta ven como muy positivo la presencia de este tipo de actividades en el Valle, de El General. Es un evento muy lindo, ya de carácter internacional, y que lo tenemos en nuestra ciudad, en nuestro cantón, en nuestro Pérez Celedón, que no es bueno solamente para el que le gusta el ciclismo, es bueno para restaurantes, es bueno para hoteles, ¿verdad? Vamos a tener que unas 400, mínimo 400 personas, desde miércoles a domingo, ¿verdad? Al menos 400 personas que van a andar en todo esto. Imagínense que si solo el cuerpo de juzgamiento pasa de 20 personas. Entonces, ahí estaríamos, de 400 a 500 personas tendríamos, que se va a favorecer el comercio del cantón, y pues, por lo tanto, no es solo deporte, no es solo venir a ver, sino hay un poquito para todos. Del 6 al 9 de julio, pedalismo internacional en las calles de nuestro cantón Vuelta Internacional Juvenil, que por segundo año consecutivo estará aquí, en el Valle de El General. Un reporte de Alan Cascanti y Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.